Había una vez un rey que rogaba todos los días por saber la verdad para no equivocarse a la hora de tomar sus decisiones. Tanto rogó que le fue concedido y a los pocos días retornó nuevamente a sus oraciones pidiendo que se le quitara ese don de saber la verdad. Era tan difícil cargar con tantas verdades que le lastimaban que era preferible no conocerlas. Se lo platicó a su gran consejero y el consejero le dijo, no majestad, la verdad es relativa. Lo que parece verdad mañana puede ser una mentira o puede haber cambiado, así que tome sus decisiones según su criterio y de acuerdo al momento. Gracias por ver el video.